Vivo en la frontera de dos pueblos divididos Y a mis manos se han perdido entre las palas y el metal No me importaría degollar a mi enemigo Solo por el hecho de haber nacido allá Me fui hacia el desierto y en tres días no he dormido Dejo estar alerta y como un perino animal Me despierta el ruido, fuego grita a mis amigos Disparo entre la muerte y me aferro en avanzar Y espero la suerte de escapar estando vivo Ya no recuerdo como acá en este lugar Despierto entre la muerte pero sé que sigo vivo Tiro entre las vendas y comienzo a respirar Y los aviones gritan al pasar Ya me han matado Miro la tierra en que voy a quedar Me han olvidado Y los aviones gritan al pasar Ya me han matado Ya me han matado Miro la tierra en que voy a quedar Me han olvidado Oh 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 Un año que he caído, miro a la ventana y al cijo mi libertad Espero la suerte de escapar estando vivo Ya no recuerdo como acá, en esta lugar Simpleza del odio y de una guerra sin sentido Ahora estoy cegado entre las palabras y el metal Y los aviones gritan al pasar, ya me han matado Vieron la tierra en que voy a quedar, me han olvidado Y los aviones gritan al pasar, ya me han matado Vieron la tierra en que voy a quedar, me han olvidado Oh 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 Gracias.